Camino al mar, un conjunto arquitectónico en construcción, después de tres semanas, sigue suspendido, dice la autoridad, porque no cuenta con las medidas de seguridad para los trabajadores, incluso hace tres semanas murió una persona, sigue aquí. Pero hay un problema, un problema social, que son 650 trabajadores sin empleo. ¿Qué va a pasar con ellos? Viene fin de año, tres semanas sin salarios, parece que nadie le está pagando. Aunque el municipio parece ser que está levantando un censo a través de Bienestar Social y el DIF para hacerles llegar despensas y probablemente ayudarles hasta con el Seguro Social.